Recordando los ochenta y noventa Solo mi amor te pertenece Solo mi alma piensa en ti Sufro y lloro por tu amor Es algo incontenible Te quiero, tú muy bien lo sabes Te sueño y te extraño, pero en silencio Te quiero, tú muy bien lo sabes Te sueño y te extraño, pero en silencio Solo mi amor te pertenece Son ansias de un querer que te ama con ternura Este amor incontenible como el mío no hallarás Nunca en tu vida Solo yo sé cuánto te quiero Que por ti mucho he sufrido Que tu amor me hará feliz Cuánto te extraño Cuánto te extraño Mi corazón se siente entristecido Al muertemente presente Pero Te quiero Como siempre Que por ti mucho he sufrido Solo yo sé cuánto te quiero Que por ti mucho he sufrido Que tu amor me hará feliz Temor tengo decir cuánto te amo Que siempre te recuerdo Que jamás te olvidaré Tus ojos Tus ojos Son como los luceros Que iluminan mi camino Y alumbran mi vivir Solo mi amor te pertenece Y así quiero tenerte en mis brazos Los�� Vida mía